el nissan versa 2020 se revitaliza con un cambio de imagen integral que hace que su antecesor ahora luzca simplón y aburrido el nuevo exterior ahora luce actual y elegante asimismo el interior tiene un mejor acabado y parece más exclusivo en cuestiones de diseño el nuevo versa es un auto de nueva generación que está hecho en méxico viene siendo la segunda generación de este modelo el cual por cierto desde sus inicios se colocó rápidamente en el gusto del mercado el rediseño de este nissan versa atrae miradas gracias a su nueva apariencia que adopta el adn de diseño de los nuevos productos de nissan integra la nueva parrilla cromada b motion y nuevas rejillas para la entrada de aire enmarcadas por unos faros led en forma de boomerang insignia de la marca desde hace unos años también destaca la estructura del toldo que ofrece una apariencia de techo flotante que junto con su antena de tiburón brindan al versa 2020 una silueta más aerodinámica y atractiva también se incorpora un nuevo diseño de rines de aluminio de 17 pulgadas con acabado maquinado en la parte trasera se notan los cambios tanto en las calaveras como en la fascia trasera que le otorgan una imagen de un auto más grande y más robusto el nuevo nissan versa 2020 se ofrecerá en ocho colores exteriores y se incorpora por primera vez el color naranja solar así como dos tonos de rojo el rojo escarlata y rojo metálico en el interior el versa ya no se ve y se siente como un lugar austero aunque todavía está construido en su mayoría con plásticos duros la cabina se ve más moderna con acentos más apilados y una estética de tablero más refinada además ya no se siente totalmente barato podemos decir que la cabina ahora está armoniosamente diseñada además ahora encontramos materiales y superficies más agradables y suaves al tacto tanto en las puertas como el tablero y más aún en las opciones tope de gama el nuevo nissan versa es ligeramente más largo y ancho en su carrocería sin embargo estos cambios tuvieron cambios contrastantes en el interior por ejemplo las plazas delanteras por cierto muy cómodas ganaron espacio para piernas ahora las bancas delanteras tienen más recorrido hacia atrás asimismo la posición de manejo puede ser más cercana al piso no como antes la altura del techo se redujo ligeramente esto debido al diseño más aerodinámico sin embargo no representa problema para los ocupantes quizá nos hubiera gustado más espacio para las rodillas puesto que se siente un poco angosto en contraste encontramos que las plazas traseras perdieron espacio para las piernas casi 15 centímetros afortunadamente esto no afecta al confort simplemente podemos decir que ahora no se viaja tan holgado la banca trasera no es tan mullida como los asientos delanteros pero aún así resulta muy cómoda en cuestiones de equipamiento hablaremos de la versión que manejamos la platinum que es la más equipada que se ofrece en méxico el nuevo versa tiene un diseño simple con controles en el tablero de instrumentos que son fáciles de alcanzar también hay una nueva pantalla táctil de 7 pulgadas con montones y perillas útiles es fácil de usar pero un poco lenta para responder a los comandos gran novedad es la incorporación de las aplicaciones apple carplay y android auto en esta versión se ofrecen tres puertos de conexión usb el tablero es digital y análogo del lado izquierdo es digital y se puede elegir entre tacómetro u otras informaciones del auto al centro está una pantalla que da información y aviso de algunos sistemas y del lado derecho encontramos en manera análoga el velocímetro en la versión más elevada el nuevo versa brilla con su tecnología de asistencia al conductor que incluye frenado automático de emergencia delantero detección de peatones monitoreo de punto ciego alerta de tráfico cruzado trasero nos llamó la atención que no incluye el sistema de control crucero adaptativo el cual si se ofrece para el mercado estadounidense de hecho en el volante está claramente el botón donde debería de ir alojado estos controles obviamente esto obedece a un tema de precio pero creemos que al menos lo hubieran dejado como una opción el nuevo nissan versa porta un motor cuatro cilindros y 118 caballos de fuerza unido a una transmisión automática continuamente variable aunque hay una de cinco velocidades manual disponible en los modelos base el versa se siente lento en el arranque y durante las situaciones de rebase en carretera aquí su transmisión automática sin engranajes evita los gruesos ruidos de los cambios en cajas con engranajes reales el versa que manejamos tuvo un viaje suave que aisló las imperfecciones del camino el chasis es muy rígido y sólido sin crujidos ni flexiones y golpeteos grandes cuando se trata de tomar curvas hay un ligero balanceo del cuerpo el versa no es tan divertido sino simplemente seguro en ciudad el versa se siente bien plantado y los baches no perturban a ninguno de los pasajeros la dirección es precisa y bien ponderada aunque ligera en la retroalimentación sin duda podemos asegurar que este versa es mucho mejor de conducir que la versión que reemplaza pues proporciona una sensación de dirección precisa y una retroalimentación constante del pedal del freno los amortiguadores ya no permiten que este sedán caigan las curvas y ayudan al automóvil a mantener una actitud responsable en superficies irregulares también está claro que nadie confundirá el versa con un automóvil para entusiastas en resumen podemos decir que este nuevo nissan versa vive en un mundo donde muchos fabricantes de automóviles se están enfocando únicamente en los sport utilities es gratificante ver como nissan todavía cree en los sedanes y más en méxico donde este segmento representa casi el 30% de las ventas totales el nuevo versa se pone el día y promete competir con fuertes modelos como el kia río y el nuevo volkswagen virtus el nuevo versa ya se ofrece en todas las agencias de la marca en las siguientes versiones y precios sense transmisión manual 239 mil 900 sense cbt 256 mil 400 advance transmisión manual 270 mil 286 mil 500 exclusive 304 mil 500 y platinum 322 mil 500 pesos manual 279 mil 500 y platinum 322 mil 500 y platinum 322 mil 500 y platinum 322 mil 500 y